Hoy día vamos a estar estudiando los negocios de la iglesia, un tema muy importante porque cada uno de ustedes están envueltos aquí, en los negocios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy día vamos a estar leyendo la primera parte de esta sección que es Romanos 12 y voy a estar leyendo completa la sección del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando con el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gloria a Dios por su palabra, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, de que tú nos ayudes a trazarla bien como debe ser, Señor. Ayúdenos, Espíritu Santo, enséñenos a cada uno de nosotros que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Entonces, hoy día vamos a estar viendo, hermanos y hermanas, los negocios de la Iglesia de Jesucristo. Es un tema muy bueno, muy importante, lo necesitamos. Ya nosotros vimos en los versículos 1 y 2, cuatro cosas que Pablo nos insta para darle alabanza a Dios. Por eso que leímos el Salmo 95, como manera de introducción, porque es un Salmo precioso. Hay muchos Salmos que son de alabanza. Los Salmos eran canciones, eran cánticos, eran poemas que la gente tocaba con instrumentos de cuerda. Eran preciosos. Eso los israelitas lo usaban para alabar a Dios continuamente. Son preciosos. Cuando usted quiera hacer un devocional, comience leyéndose un Salmo. Es algo precioso, me encanta. Entonces, nosotros vimos en la primera parte, en versículos 1 y 2, que hay cuatro cosas que Pablo nos insta para darle alabanza a Dios. Y dijimos que a este Dios soberano hay que adorarle con el alma, con el cuerpo, con la mente, con la voluntad. En otras palabras, aquellos que adoran a Dios tienen que hacerlo con todo su ser. Usted y yo, completo, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con nuestra voluntad. Todo debe alabar a ese Dios grandísimo. Y después vimos en los versos 3 al 8, que él lista cuatro cosas que nos ayudan a entender nuestros dones espirituales. Dios es un Dios perfecto. Todo lo que hace es perfecto. Primero nos manda a alabarlo, a glorificarlo con nuestras vidas, ¿verdad? Como sacrificio vivo. Luego nos lista, ok, una vez que ya ustedes ya saben adorarme y se han entregado a mí, y de verdad yo soy su Señor de ustedes. Ahora, aquí el apóstol Pablo, del versículo 3 al 8, lista cuatro cosas que nos ayudan a entender nuestros dones espirituales. Y nosotros, para aquellos que no escucharon a la clase pasada, les dije que cada persona nacida de nuevo, desde el momento que usted viene a los pies de Jesús, del momento que usted se arrepintió y aceptó a Jesús como el Señor de su vida, desde ese instante, el Señor le da por lo menos un don espiritual, por lo menos uno. Puede ser que tenga dos o tres o más, pero Dios le dio, y a veces, hermanos, nosotros tenemos que estar ahí constante en oración, con un Señor genuino, de verdad, en comunión, en comunión, para que el Señor nos muestre cuál es ese don. Cuando se lo muestra, usted va a ver que es una bendición preciosa, porque usted va a poder servirlo con los dones que Dios le da. Entonces, aquí en Romanos 9 al 13, describe que no debemos de ser perezosos. Póngale cuidado a esa palabra de perezosos, cuando estemos sirviendo en la iglesia. O sea, que una vez que usted descubrió su don, ya ahora usted lo va a ir haciendo ese don, cualquier don que Dios le haya dado, y por eso le digo que escuche la clase anterior para que comiencen a leer las diferentes porciones que dijimos, mencionamos ahí, donde la Biblia habla acerca de los dones espirituales, y que ustedes lo pueden estudiar detalladamente. Pero primero, que nosotros no debemos ser perezosos cuando servamos en la iglesia. Nos anima a que lo hagamos con diligencia. Me gusta porque la Nueva Biblia de las Américas usa esa palabra, diligencia. Cuando servimos a nuestros hermanos, debemos de hacerlo con mucha diligencia y sin pereza y con muchas ganas. De la misma manera como Jesucristo se entregó completo por la iglesia, de la misma manera nosotros tenemos que entregarnos cuando sirvamos al Señor. En cualquier área que Dios nos llame. Y mira lo que dice Juan 13, 14 al 17, para ver lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Como un ejemplo nos dejó aquí primero. Esto es como manera de introducción. Juan 13, y voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, esa versión, me gusta esta parte, como lo pone. Dice así. Pues si yo, el Señor y Maestro, Jesucristo hablando aquí, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. El Señor Jesús vino a servir, vino a dar su vida, pero vino a servir, hermano, y dio todo, 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 todo para el servicio. Un hombre que Dios mismo vino aquí a la tierra, se humilló y ¿sabes qué? Con ganas, con amor, dio todo para servir a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, en contexto, este pasaje trata con las regulaciones de los dones espirituales de la iglesia local. Y yo quiero que ustedes le pongan cuidado. Existe la iglesia local con un propósito. Mucha gente me pregunta, hermano, ¿por qué ustedes ponen tantos énfasis en la iglesia local o en la membresía? Porque la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios enseña que toda persona debe pertenecer a una iglesia. Y todo lo que usted haga y todos los dones que usted tenga lo va a usar en la iglesia local, donde Dios lo ha puesto. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Lo ha traído a usted, a sus hijos, a sus padres, con un plan, con un propósito en esta época de la historia. ¿Por qué? Porque le ha dado dones, le ha dado talentos para que usted lo use para su gloria. O sea, que no es que usted ha venido solamente de casualidad. Es porque Dios lo trajo aquí con un propósito. ¿Ok? No nos podemos olvidar de eso nunca. Entonces dijimos que el título de esta clase es Los negocios de la iglesia. Primera parte, tuve que separarlo porque es bastante la información. Y solamente vamos a tocar dos versículos hoy día. El versículo 9 y el 10. ¿Ok? Y vamos a verlo una vez más. Versículos 9 y 10. Ya yo lo leí. Pero mira cómo comienza la primera parte. Y aquí primero, en estos dos versículos va a encontrar 10 cosas que describe cómo debemos de operar en la iglesia. Hoy vamos a ver las primeras cinco. Y la próxima semana, las próximas cinco. Entonces ya hemos dicho que primero yo le dije que no debemos ser perezosos, pero sí diligentes. No debemos ser perezosos, pero sí diligentes. Una cosa que de una vez voy a establecer porque es bueno esto. Hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Un hermano en Cristo me dijo, hermano, ¿usted sabe qué? No he conseguido trabajo y cuando voy a un trabajo las cosas me salen mal. Y cuando voy a otro trabajo me peleo con el manager. Y cuando voy para acá, es que no sé todo lugar que yo voy. La gente es un problema, es un desastre, hermano. Yo no sé qué pasa con la gente, para que usted vea. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me está llamando al ministerio. ¿Sí? Sí, yo creo que Dios me está llamando al ministerio porque todo es un desastre afuera en la calle, con la gente. Y yo creo que Dios quiere que yo me dedique al ministerio porque ¿qué va? Entonces, él piensa que el ministerio es fácil. Él piensa que no tiene que lidiar con gente. Él piensa que todo es un color de rosa y que está en el cielo, en la tierra. Pero no, le digo, hermano, esto no es así. No, no, no. O sea, es que Dios te da tu trabajo a veces para probarte, para enseñarte, para ver si eres diligente, si eres una persona que de verdad puede confiar en ti. A veces el trabajo es una bendición. Bueno, siempre es una bendición. Pero ahí es donde Dios ve si estás formando carácter en tu vida. Eres una persona diligente que llega, que eres puntual, que llegas a tiempo, ponchas a las ocho de la mañana y te vas a las cinco. Pero no, no, él quería trabajar poco. Le sacaba la vuelta al jefe, ponchaba la traerla. Entonces, siempre estaba buscándole que sacarle ventaja a la compañía. Dice, hermano, Dios no te va a llamar al ministerio nunca, pero nunca te va a llamar porque eso no funciona así. Y entonces, les digo eso porque, hermano, eso piensan a veces las personas, pero Dios nos enseña esto. Y entonces, la primera parte dice, número uno, debemos ser celosos con el amor genuino. La primera parte en el versículo 9a. Entonces, dice ahí, el amor sea sin fingimiento. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y me gusta como una vez más la Nueva Biblia de las Américas dice, sin hipocresía. Lo dice así. O sea que no debe haber hipocresía. No deben fingir. El amor que Dios nos da es lo que tiene que impulsar lo que hacemos. Ese es el amor ágape, ese amor que viene de Dios. Es de autosacrificio. Es un amor que pone lo mejor de otros antes que nosotros. Póngale cuidado. Lo mejor de otros antes que nosotros. O sea, yo no soy primero, sino ustedes. Es un beneficio, es un placer, es un gozo. Nosotros, vení temprano, los hermanos que nos ayudan a poner las sillas, a limpiar, a hacer toda la programación, preparar todo. ¿Sabes qué? Lo hacen con gozo. Porque han aprendido esto, de que vamos a servir a nuestros hermanos en Cristo para que crezcan. No te olvides que después vamos a hacer las preguntas y respuestas al final. Pero muy buena observación. Gracias. Al final de todo, así que vayan cogiendo notas. Si tienen alguna pregunta, un comentario, anótenlo porque lo vamos a ver después para que sea de beneficio para todos y para poder grabarlo también. Pero sí, hermanos, así es. Entonces, ¿cuántos se recuerdan de Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Pero qué pasa? Ese amor de Agapevi, que viene de Dios, ese es el amor que Dios está hablando aquí en este. Cuando dice que el amor, dice ahí, sea sin fingimiento, se refiere a ese amor. Ese amor que viene de Dios, que es producido por el Espíritu Santo a una persona para servir. Ese amor, ese hermano, es algo que Dios lo produce, nadie más. No hay humano que puede producir eso. También Juan 15.13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el amor de Cristo. Él pone su vida, hace lo que sea. Hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Ese es el amor de Cristo, ese es el amor Agape. Entonces, noten que el punto uno dice que debemos de ser celosos con el amor genuino. Ese es el punto uno. Entonces, nuestro Señor nos llama a un amor genuino porque tiene que ser sin fingimiento, ¿verdad? Sin hipocresía, eso es lo primero. Lo primero que hay que hacer como cristiano, creyente, nacido de uno, es que nuestro amor tiene que ser sin hipocresía, abierto, de verdad, sano. Y mira, acá está, yo voy a demostrar lo que siento de verdad por ti, hermano. Entonces, o sea que no debemos ser, dice, en esa palabra en el original, habla de que una persona cuando son artistas o actores, las personas que actúan son los que fingen, son los que mienten. Un artista puede fingir fácil. ¿Por qué? Porque estudia eso, eso es parte de lo que estudia, para poder hacer diferentes papeles, diferentes libretos, cuando tiene que hacer una comedia, cuando tiene que hacer algo teatral. Para poder lograr ciertas cosas y aprenden a fingir. Le enseñan a que tú puedes fingir a ser una persona buena, puedes fingir a ser una persona mala, puedes fingir a ser una persona astuta. Y aprende, hay técnicas para eso. ¿Y qué pasa? Aquí te está hablando de que nosotros no tenemos que ser así. El creyente nacido de nuevo no puede ser así. Si usted ha nacido de nuevo no puede fingir, no puede vivir hipocresía, no. Para el nacido de nuevo no, eso no puede existir. Tiene que ser un amor de verdad, sin fingir. Y entonces, esa palabra también quiere decir disimular de los demás o desasociarse de los demás. Hermanos, hay que tener cuidado porque a veces uno se desasocia, se sale, se va a un rincón, a una esquina. O sea, tiene esa connotación de que a veces el hecho de uno de alejarse de la gente también es malo. Eso entra en esto. Eso es fingir también. Aunque a veces el fingir puede ser que usted actúa o hace algo, el fingir también puede ser de desasociarse, salirse, irse, no actuar, no hacer nada. También esa parte entra. Y eso es lo bueno de ir al idioma original porque usted ve que ciertas palabras significan varias cosas. Entonces, Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía. Ustedes lo ven eso en Gálatas 2, capítulo 2, del verso 11 al 14. Pedro actuaba como que si él amaba a los cristianos gentiles. Pero era mentira. Y entonces, el apóstol Pablo vino y cara a cara lo reprendió. ¿Por qué? Le decía, ¿por qué tú actúas así cuando estás con los gentiles? Y después, cuando vienen los judíos, cambia tu modo de ser, tu personalidad. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente así? ¿Eh? Que no, que cuando están con una persona de verdad que se portan así, pero después cuando están atrás de él, le meten cuchillos. ¿Verdad? Entonces, hermano, no puede ver mentira en el cristiano, creyente nacido de nuevo. Y esto es una característica de una persona, hermano, de un hermano, ¿cuándo? Que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Una persona cristiana, nacida de nuevo, que está siendo de verdad guiado por el Espíritu de Dios. Esta es una característica que usted ve que, wow, que no hay hipocresía, que es de verdad, que es genuino, es sincero, de verdad, te dice las cosas como son. Es más, a veces te va a doler como Pablo le dijo a Pedro, cara a cara, dice ahí. ¿Qué? Le cayó cara a cara y le dijo que no debía ser hacer. Entonces, el amor de Dios y por consiguiente el de nosotros no debe ser fingido sin hipocresía, pero sacrificial. Viendo siempre el bien de los demás. ¿Qué yo puedo hacer por mis hermanos para que actúen, para que hagan lo que tienen que hacer, para el llamado que Dios los ha llamado? Entonces, una pregunta que debemos hacer, ¿no? Es cuando nosotros usemos nuestros dones, es, lo estoy haciendo con ese sacrificio. Lo estoy haciendo sin hipocresía. Lo estoy haciendo para mi hermano de verdad. Usted mismo, examínese, porque nadie lo va a poder hacer por usted. Usted mismo lo estoy haciendo. Y si no, porque a veces pasa, hermano. En el ministerio, en las cosas de Dios, hay celos, hay contiendas. A veces hay personas que están subiendo en el ministerio y otras vienen con celos y contiendas y chismes y mentiras y todo para pagarte, para que tú no sigas al frente. Entonces, ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Muchos dirán, estamos hablando acerca de los negocios de la iglesia. Pero importante, porque todo creyente, nacido de nuevo, tiene dones. Luego, usted tiene que actuar y ejecutar esos dones. Pero, para poder ejecutar esos dones, tiene que vivir una vida en su hogar que esté bien. Entonces, aquí va a haber una comparación. Y yo le dije que siempre busquen aplicación de lo que usted estudia, de lo que estén leyendo. ¿Por qué? Porque aunque se esté hablando acerca de aquí de los ministerios de la iglesia, usted póngase, enfóquese. Estoy yo ejerciendo mi lugar, mi función, mi casa, como debe ser, como padre, como madre, como hijo. Hago las cosas sin fingir. Hago las cosas porque amo a mis hijos, amo a mi esposo. O lo hago por otras cosas. Entonces, eso me gustaría que siempre lo apliquemos. Punto dos. Debemos tener un celoso odio por el mal. Y miren el versículo 9, la segunda parte. Dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Miren eso. Nosotros, el cristiano, tiene que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Como iglesia debemos aborrecer todo lo que tiene que ver con el mal completo. Nosotros tenemos que aborrecer lo mismo que Jesucristo aborrece y Dios, nosotros tenemos que aborrecer. No debemos de discutir por cómo se hacen las cosas en iglesias, las clases que se ofrecen, que hagan esto así, que hagan esto asá, que se ponga la máscara, que no se ponga la máscara. O sea, no está mal ponerse la máscara. Eres bueno, ese es bueno, porque como usted ama al prójimo, por ejemplo, usted hace que, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a poner, me voy a cuidar para mí y para cuidar al prójimo, porque yo no quiero que a ningún hermano, a ninguna persona le pase. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que por la máscara, les voy a decir, hay personas que se han ido ya de la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe qué? No, ¿sabe qué? Así directo. Yo no me voy a poner máscara y nadie me va a decir nada. Y con una actitud, pero, ¿qué pasó, hermano? Yo pensaba que usted es cristiano y usted está viendo a los demás. Usted se sacrifica por los demás. La otra gente que viene aquí a la iglesia, que estamos todos siguiendo lo que la ley nos dice, con los pastores, estamos continuamente, tratar de hacerle caso a todo lo que nos dicen para que la gente se sienta insegura. Hermanos, ustedes no me van a creer. Tenemos gente que hoy mismo ya se han ido de la iglesia por eso. Es triste, bien triste. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que aborrecer cositas, sino aborrecer lo malo. Lo malo se refiere aquí a todo lo que tenga que ver con angustia, con dolor. Es aquello que le trae dolor a otro. O sea, cualquier cosa que le trae dolor, perjuicio a otra persona, eso es lo que tenemos que aborrecer. Y si yo, pues, si no me pongo la máscara porque puede enfermar un hermano, no, no, yo tengo que sacrificarme y hacer lo que sea. Y si quiero ir a respirar, me tengo que ir para afuera un rato a respirar y regresar. Hacer el sacrificio cualquiera para que mis hermanos se sientan bien y cómodos. Pero es increíble, hermano, que por esas pequeñas cosas la gente no quiere venir a la iglesia. Se han ido, le estoy diciendo, se han ido. Entonces, para operar en la iglesia debemos de aborrecer este tipo de conducta. O sea, debemos de detestarlo completamente, odiarlo, sacarlo de nuestro lado. Nuestra actitud debe ser de rechazar todo lo que sea odioso, repugnante, repulsivo, que nos dé náusea, que sea así abominable. Eso tenemos que nosotros echarlo fuera, fuera. Entonces, la iglesia de Jesucristo debe operar de una manera que todo lo que se hace aquí es siempre aborreciendo el mal, el pecado. Si se presenta un homosexual, ¿sabes qué? Nosotros, como cristianos, tenemos que dejarle saber, papito, estás mal. Nosotros aborrecemos el pecado porque la palabra dice que el homosexual está en pecado y te lo tengo que decir porque está mal. Si hay una persona que está, que le gusta el trago y le gusta y le gusta y le gusta y no quiere parar, yo le he tenido que decir, hermano, y se han molestado. Yo tenía un hermano que venía todos los días, todos los días estaba ahí para que le dé estudios bíblicos. Hasta que me enteré que eso era solamente un tape, una mentira, yo pensé que él estaba de verdad, sinceramente, quería estudiar, pero no. Era para escaparse de la casa para salirse y meterse unos tragos en la calle sin que lo vea la esposa, la familia. Pero era una adicción que tenía y todo era una mentira. ¿Qué es lo que pasa? Se lo tuve que decir, hermano, tú no puedes actuar, decir, mentir, fingir, hacer esto y estar en adicción, en adicción, en adicción y decir que eres cristiano porque ese es un problema grande. Mejor dime, no soy cristiano y voy a estar en mi pecado. Yo prefiero que me digas eso. Yo voy a seguir en mi pecado, pero no digas yo soy cristiano y sigues en eso y mira lo que le estás dando de ejemplo a tu familia. Mira tus sobrinos, mira tus sobrinos, mira lo que están viendo de ti y tú dices ser cristiano. Entonces, no. Todo lo que es malo tenemos que aborrecer. El punto es eso, el cristiano tiene que aborrecer. Ahora, sí hay que tener compasión, sí hay que tener amor, sí, de todas maneras, como cristianos, no. Pero cuando hay que decir que las cosas están mal, están mal y tenemos que todos aprender que esa conducta no la podemos aceptar. Hermano, esto es duro. El ser cristiano, yo le dije que toma tiempo, que es un crecimiento, que es duro, porque a veces tenemos que confrontar a gente. Pablo lo hizo con Pedro, lo tuvo que confrontar cara a cara, dice ahí en Efesios. Lo tuvo que hacer, perdón, en Gálatas 2. Entonces Dios aborrece toda mala conducta. Dios aborrece cuando un hermano le causa dolor a otro hermano. Dios aborrece todo eso. Cada vez que usted ve eso, que alguien le hace un dolor o trata mal emocionalmente, es terrible. Dios no le gusta eso. Nosotros como cristianos tenemos que aborrecer. Mira lo que dice Proverbio 6, 16 al 19. Anóteno esto, porque esto le va a ayudar. Mira lo que dice, Proverbio 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová. Usa ahí la palabra aborrecer. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, al creído, al que se cree todo, ¿verdad? La lengua mentirosa, aquel que le gusta estar mintiendo. Las manos derramadoras de sangre inocente, que hemos visto muchos de esos. El corazón que maquina pensamientos iniguos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántos conocen eso? Que siembra discordia y siempre están discordia, ¿no? Chisme y problema y hablando mal detrás de todo el mundo. Hermano, eso son cosas que Dios aborrece. Como Él aborrece, nosotros tenemos que aborrecer también. Entonces, si usted se ve descrito ahí, ¿sabe qué? Porque todos podemos tener un poquito de esto. Entonces, usted reconoce y dice, Señor, perdóname, porque a veces se me sale esta lengua. A veces hablo mal de esta persona. A veces digo esto. A veces, hermano, ¿y sabes por qué? Porque esos sentimientos pecaminosos están dentro de nosotros. No es que no, pero nosotros tenemos que ahí mismo, ahí mismo, en ese instante, Señor, perdóname, porque me está viniendo este pensamiento, este deseo. Yo siento, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. En ese instante, tenemos que pedir ahí perdón, ayuda al Espíritu Santo y Dios le va poco a poco, le va dando fuerzas para sobrepasar todo eso. Entonces, el cristiano está llamado a unirse a todo lo que es bueno. La palabra unirse habla de pegar algo junto y unirse es algo de mantener fijo, permanente. Unirse o mantener una compañía con aquellos que son buenos, justos, verdaderos. Cuando Jesús enseñó acerca de evitar el divorcio, mira lo que Él dijo, yo quiero que leamos esta, en Mateo 19, 5, dijo esto, ustedes muchos han escuchado esta frase que dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habló de la unión, habló de esto a lo que se refiere al matrimonio que es como pegado, pero así un pegamento que no lo puede sacar y no lo puede romper nadie. Cuando usted va al original, el matrimonio, por eso cuando usted dice que lo que Dios unió, que nadie puede romper eso, lo que significa que ese matrimonio Dios lo pega, pero lo pega para siempre. O sea, en la mente de Dios está que cada vez que se unen dos personas, lo une, pero lo une para siempre, para toda la vida. Por eso que hay personas que me preguntan, hermano, ¿usted conoce algún abogado de divorcio? Y es difícil porque nosotros no podemos pensar en divorcio. es difícil y es duro, pero el divorcio es algo de que Cristo mismo estaba en contra del divorcio, Dios estaba en contra del divorcio, pero le dijo esto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, refiriéndose que en un matrimonio debe existir esa unión, bien junto, pegadito, para siempre, entre dos personas que son justas, que son buenas, que son verdaderas. Ahí está el contraste entre aborrecer lo malo, o sea, seguir lo bueno y aborrecer lo malo. Lo bueno es todo, bendición justo, puro, todo lo que es santo, contrario a lo que dice ese versículo, que tenemos que aborrecer las cosas malas. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que unirnos todos. Como iglesia, debemos unirnos a todo lo que es de beneficio y de bendición para otras personas, siempre, con mucha pasión, con entrega, sin pereza, debemos unirnos con todo lo que sea bueno, pero, todo lo malo, desecharlo. Y qué tristeza, hermanos, escuchar que en la iglesia hay muchos cristianos, desafortunadamente, que no hacen caso a estas cosas. De verdad, que si los matrimonios sufren y sufren, ¿por qué? Porque no hay, no buscan lo bueno, no buscan lo amable, no buscan unirse, no buscan trabajar en unidad, sino que están en esa discordia, pelea, y eso es lo que Dios aborrece, ustedes tienen que aborrecer también en su matrimonio. Punto tres, debemos tener un celo por la amabilidad. Mira lo que dice el versículo 10, el comienzo del versículo 10, amaos los unos a los otros. Y me gusta aquí porque ustedes van a ver mucho esa palabra de amaos, del amor. Recordemos el contexto, nos habla de cómo debemos de operar en la iglesia, que todos tenemos que ser diligentes, no ociosos. Pero dice aquí, amándos los unos a los otros. Esto es un término de familia en el original. Se refiere aquí ese amor del padre, de afección, de un padre por su hijo que hace todo para protegerlo, para ayudarlo, para suprirlo, para estar ahí por él. Ese es el amor que se refiere aquí. Y me gusta cómo dice el hermano Robertson, que él dijo que se trata de cómo debemos de tratarnos como familia, porque somos la familia de Dios. En otra palabra, debe haber protección, debe haber, wow, como usted se preocupa por su hijo de que estudie bien, de que esté saludable, de que no le falte nada. Póngase por un momento, piense en su hijito, en su hijita. Usted hace lo que sea para que ese niño, para que esa niña crezca saludable, tengan amistades buenas alrededor, estudien, logren, tengan buenos esposos, buena familia. Eso es cuando dice amados los unos a los otros en este versículo, es lo que se refiere. Que en el cuerpo de Cristo tiene que ver ese amor. Es un amor que va más allá. Es un amor que, wow, lo que yo quiero para mi hijo es lo que quiero para mis hermanos. ¿Me entiendes? O sea, que si yo quiero que mi hermano, ver si tengo una buena clase, yo voy a hacer lo que sea para ayudarlo, lo que necesite para ayudarlo, lo que sea. Si mi hermano, yo quiero que mi hermano Sandalio tenga, ayuda, llamo a todo el mundo que pueda ayudarme. Mira, mi hermano necesita ayuda. Entonces, gloria a Dios, como hoy día, llegaron varias personas a ayudarlo temprano y wow, gloria a Dios porque a veces hermano la carga es dura pero gloria a Dios que siempre nos manda a personas con ganas de servirlo, con ganas de ayudar, con ganas de apoyar. Y eso es lo que nosotros tenemos que, cómo demostramos el amor. Entonces, las familias hacen todo lo mejor para los miembros de su familia, normalmente. Esa es la característica de los padres, poner sus necesidades secundarias y las necesidades de sus hijos por encima. que esto me gusta porque cuando veamos, por ejemplo, miren ahora el punto 4 que dice debemos de tener un celo por el amor fraternal y ahí mismo en el versículo 10 dice con amor fraternal. El versículo 10 dice amados los unos a los otros con amor fraternal y este amor Filadelfia es un amor por los hermanos y aquí es un amor de amistad como le sucedió a Jonathan con David que se amaban de verdad. Era un amor, no era como el otro tipo de amor que era un padre como de protección, como de ayuda, como de beneficio en el aspecto yo voy a estar por ti, voy a velar por ti, voy a estar ahí para todo lo que tú necesites. Este es uno de un amigo, un amigo que es mi pana, un amiguito que es mi socio, un amiguito que es mi amigo de verdad, que de verdad compartimos, que hablamos, que me cuenta sus penas, que yo le cuento las penas mías a él y entonces nos conocemos de verdad, nos queremos y este es un hermano, este es un amor como de hermanos, debe ser un hermano. Este amor hermanos es bien importante, importante, porque yo le doy gracias a Dios que tuvimos un padre y mi padre fue una persona que desde niños él creó unidad entre nosotros, desde niños nos llevaba a jugar pelota juntos, desde niños nos daba a los tres, somos tres hermanos, nos daba lo mismo, desde niños todo lo que hacía lo hacía para los tres y nunca puso a uno por encima del otro sino que desde niños cuando llegamos adolescentes jugábamos pelota con él y cuando íbamos para la playa con él y cuando él se iba para México y nos traía un sombrero para cada uno y o sea siempre todo nos ponía juntos de que los tres se merecen lo mismo, aquí nadie es más que nadie. ¿Qué sucede? Sin darse cuenta creó una unidad entre nosotros, pero bonita porque wow con mi hermano yo puedo hablar de lo que sea, con mi hermano yo lo puedo apoyar, cuando necesito algo mi hermano está ahí por mí y digo wow a decirle al Señor gracias porque en el momento que necesito un apoyo ahí está mi hermano. Ese es el amor fraternal que está hablando aquí que debe haber en la iglesia y le describo esto porque ese es el amor que se ha perdido mi hermano. Por eso es que necesitamos una iglesia, por eso es que necesitamos personas, hermanos en Cristo de verdad que nos amemos los unos a los otros, que tengamos ese amor que nos amamos los unos por los otros pero también que sea fraternal que de verdad un amor de verdad no hay mentira aquí sino que yo te quiero porque te quiero de verdad y puedo dar mi vida por ti. entonces mira lo que dice Juan 1 1 de Juan 3.14 para simplemente ilustrar esto dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos esa es la palabra que son la misma Filadelfia el que no ama a su hermano permanece en muerte va más allá el que no ama a su hermano permanece en muerte o sea que uno hermano el amor es tan profundo tan lindo algo que el apóstol Pablo le está diciendo a la gente yo quiero que ustedes se amen como hermanos que se quieran que todos ustedes toda la iglesia de Jesucristo que está aquí en Roma yo quiero que ustedes de verdad sean personas que están caminando juntos que haga lo uno por el otro y lo del otro por el uno y que todos sean una familia así que se quieren mira lo que dice 1 de Juan 4.20-21 y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano esto del amor es algo que el apóstol Pablo lo habló lo habló lo habló Jesús lo habló lo habló los apóstoles los hablaron al apóstol Juan bastante acerca del amor y a veces no se habla mucho pero el amor es algo tan importante hermano porque todos necesitamos ser amados no importa que sea niño adulto joven no importa todos necesitan de una manera u otra que te ofrezcan amor hoy en día la gente necesita están corriendo para que haganle un abrazo te amo te quiero de verdad hace falta se ha perdido en el vocabulario desafortunadamente se ha perdido ya nadie le dice a la gente ni a las esposas te amo ya uno se ha olvidado pero que pasa tenemos que nosotros constantemente te amo mamita te amo papito te amo hijito te amo de verdad y te amo y dígaselo y dígaselo y dígaselo y dígaselo a su hija y repítaselo yo te amo y tú puedes contar conmigo para lo que sea estoy ahí para ti y repítaselo y dígaselo siempre continuamente hermano entonces de la manera que debemos operar en la iglesia es siempre con amor ferviente 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 por nuestros hermanos entonces no debe haber nunca ninguna carga cuando usted sirve en la iglesia no debe haber ninguna carga en la conversión cuando usted se convertió a Cristo Dios derramó en nuestros corazones amor por todos los hermanos y hermanas en Cristo como dice Romano 5.5 Dios los derramó o sea que en el instante que ya cuando usted se convierte en ese instante del Espíritu de Dios le invade todo su ser a usted con ese amor ahora hay que comenzar a desarrollarlo hay personas hermanos que no han vivido por mucho tiempo han estado fuera de un hogar desfuncional o feo y sabe que no han recibido amor en su hogar pero cuando se conviercen a Cristo cuando vienen a los pies de Jesús empiezan a cambiar empiezan ahora wow ahora sí lo que no me dio mi padre mi abuelo mi madre ahora yo voy a comenzar a darlo con mis nuevos hermanos en Cristo ahora yo voy a expresar con mi nueva familia ahora yo voy a porque ya yo no quiero vivir como vivía mi familia yo quiero vivir diferente eso es el espíritu de Dios se lo pone ahí el espíritu santo entonces empieza a cambiar esta persona y empieza a actuar diferente pues usted ve padres que han sido malos y que quizás nunca se convirtieron a Cristo pero los hijos cuando se convierten a Cristo empiezan a cambiar son transformados ahora porque el espíritu santo le tiró ahí una bola de amor ahí para que esté en su vida en su corazón de esta gente y vaya creciendo creciendo o sea que Dios eso es lo que derrama eso derrama o sea que ni siquiera es un poquito él te da pero en chorros de amor él te lo da ahora nosotros tenemos que eso comenzar a dárselo a nuestra gente a nuestros hijos tristemente en la iglesia tenemos a veces personas que como le dije más antes más bien que son que buscan hay discordia hay pelea hay cosas simplemente porque a veces no han entendido lo que la palabra enseña de que nosotros tenemos que mirar el bien del hermano disfrutarlo ayudarlo hacer todo sin contienda sino ofrecer todo nuestro amor siempre entonces punto 5 dice ahí debemos tener un celo por todos los miembros y miren lo que dice en la segunda parte del versículo del 10 en cuanto a la honra miren esto prefiriéndoos los unos a los otros en cuanto a la honra prefiriéndoos los unos a los otros entonces cuando dice aquí en cuanto a la honra quiere decir aquello que es atesorado como muy valioso o sea de alto precio es algo que se debe como que estimar a otros en alto dándoles dignidad y respeto o sea que no importa quien hermano esté aquí en cualquier ministerio yo tengo que esa tiene que ser nuestra actitud sobre ese hermano darle honra levantarlo animarlo ayudarlo ponerlo por encima de todo dice en cuanto a la honra prefiriéndolos los unos a los otros y prefiriéndolos del griego quiere decir estar al frente de también quiere decir estar al frente tuyo o por arriba de ti o mejor que tú son otras palabras cuando yo hablé con nuestro hermano Carlos por ejemplo García para que dé clase los domingos entonces yo lo que hago también lo pongo a él por encima lo pongo al frente lo ayudo para que él haga todo lo proveemos todo para que él sea exitoso en su clase como ministerio y así hacemos con los muchachos los jóvenes que estamos preparando queremos que se preparen para que sean exitosos en todo lo que hacen lo estimamos lo apreciamos mira esto así y si cometieron un error no importa porque todos cometemos errores pero sabes que lo apoyamos y lo ayudamos y lo estimamos y lo levantamos porque así es en el ministerio hermano en el ministerio cuando Dios te llama a hacer algo tú tienes que vas a tropezar vas a aprender vas a caminar pero que pasa ahí vienen los demás hermanos que nos ayudan nos animamos le damos honor prefiriendo los unos a los otros entonces esta debe ser la tarea de la iglesia si cada uno de nosotros pone a los otros por encima o al frente de nosotros nunca tendremos una conducta egoísta ni en conflicto nunca va a existir eso y esa es una iglesia unida porque ahora no mi hermano Luis yo quiero que él le enseñe o mi hermano tal yo quiero que él haga tal cosa para la gloria de Dios y le voy a proveer lo voy a poner por encima de todo lo demás hermano todo esto toma tiempo no crean miren lo que dice Proverbios 13 10 por la soberbia solo viene la contienda pero con los que reciben consejos está la sabiduría yo creo que usted le ponga mucha atención a esto por la soberbia solo viene la contienda pero con los que reciben consejos está la sabiduría entonces la palabra soberbia quiere decir arrogancia altivo elevado creído una vez que usted empiece a estudiar las escrituras se da cuenta que no puede ver eso en un hombre de Dios en una persona de Dios en cualquier ministerio que usted esté operando la arrogancia tiene que ser aplastada y apagada y sacada porque aquí nosotros venimos a servir a nuestros hermanos entonces la soberbia es algo que solamente trae contienda y desafortunadamente eso existe y yo le dije una cosa apliquemos esto a nuestra vida estamos hablando de la iglesia de Jesucristo pero también en nuestra vida privada en nuestro matrimonio entonces nuestro deber debe ser diligente en hacer las cosas no perezosos al ver que las necesidades de otros son puestas por encima de las nuestras debemos de regocijarnos cuando a otros le dan preferencia por encima de nosotros debemos de estar atendiendo hermanos la iglesia de Jesucristo con mucho afán con mucho amor con mucho cuidado nosotros todos estamos llamados ahora estamos aquí en esta iglesia Dios nos ha puesto aquí en esta época quien sabe donde está usted va a estar en 10 años nadie sabe pero de una vez aprenda esto para que usted sea de beneficio de apoyo a donde va cuando usted hace eso va a ver usted que Dios se encarga hermanos de le da paz le da gozo le da bendición y donde usted esté es algo precioso por la gracia de Dios en las iglesias que hemos estado en la época de nuestra vida hemos tenido a veces una iglesia pequeñita hemos estado pero ahí con mucha bendición con mucho gozo con mucha alegría después Dios nos llevó a otra iglesia más grande y ahí también la pasábamos bien porque íbamos a servir mi esposa trabajaba con los niños metida en vuelta ahí con los niños mañana, tarde, noche domingo pero ¿sabes qué? cuando usted sirve usted va a ver que hay una bendición hay un gozo tú quieres servir a Dios porque wow es algo extraordinario hermano es algo que el Espíritu Santo lo pone en uno para hacerlo con gozo con cariño con amor por mis hermanos y eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando aquí hermano Héctor ¿por qué habla esto? porque bueno nos tocaba en esta sección nosotros estamos haciendo el libro la epístola de los romanos y estamos yendo poco a poco pero por ejemplo Dios quería que todos los que estén aquí sentados escuchen esta clase porque algo Dios está preparando en cada uno de ustedes entonces Dios quería que usted esté aquí escuchando a veces está quizás preguntando al Señor ¿qué tú quieres que yo haga para servirte? Señor ¿cómo? ¿qué hay ahí? y Dios te está de una vez mostrando ¿cómo? para que tú tengas una buena actitud para que lo hagas con corazón para que lo hagas con ganas para cuando vas a cuidar a los niños como he tenido hermanas que hemos preparado aquí por la gracia de Dios varias hermanas que la entrenamos para que le den clase a los niños después que Dios los llamó y estuvieron allá trabajando con los niños después de dos años o lo que sea me han dicho Pastor Héctor qué bendición ahora que estoy trabajando con los niños wow yo no sabía en esa época que usted nos hablaba de tal cosa ahora que estamos trabajando con los niños vemos wow que es un placer de estar con porque Dios ya había derramado esas ganas de estar ahí con los niños enseñarles la palabra para que sus padres puedan venir como ustedes a sentarse escuchar la palabra pero había otras hermanas que Dios le preparó los corazones para que vayan y trabajen con sus hijos hermanos Dios es un Dios perfecto Dios no se equivoca todo lo que hace lo hace perfecto y pone a la gente perfecta exacta que tiene que estar trabajando en la iglesia y nosotros hemos sido pero súper bendecidos pero súper bendecidos que nos ha traído y gloria a Dios por cada uno de ustedes nosotros estamos orando ahí tenemos la lista de todos ustedes para qué para ponerla ahí al frente y orar por cada uno ustedes sus hijos su familia y para que el Señor los siga protegiendo y cuidando así que mantengan siempre no nada con soberbia sino todo en humildad dedicándosela al Señor entonces voy concluyendo con esto por ahora que dijimos que la enseñanza de Dios es los negocios de la iglesia y usted dirá como hay personas que me han dicho a veces en línea que Dios por su gracia también estamos ministrando a algunas personas que todavía no son cristianos pero me preguntan pastor hay cosas que usted habla que son referentes a la iglesia de Jesucristo pero yo no soy cristiano todavía entonces quiere decir que esa parte de la Biblia todavía no debo de escucharla así mismo y no ¿sabe qué? mira hay algo interesante en la palabra de Dios hay principios que aunque usted no sea cristiano solamente usted lo escucha y lo aplica van a ser de bendición para su vida coja esos principios aunque usted no sea cristiano cójalos póngalos en su corazón aplíquelos usted va a ver que Dios ¿por qué? porque su palabra no retorna vacía porque su palabra cambia porque su palabra es real es verdadera y todo lo que él dice se va a cumplir de todas maneras entonces nosotros es algo que tenemos pero si no conoces al Señor aquellos que nos preguntan a veces bueno te invito esta noche donde estén o tanto aquí o allá los que están en línea escuchándonos yo te invito esta noche para que esta noche si tú le digas Señor reconozco que hay un Dios creador del cielo reconozco que él me creó para juntos gobernar la tierra pero que el hombre pecó y por tal razón se alejó completamente de Dios y se merece la muerte así es hermano aquella persona que no se ha entregado a Cristo todavía se merece la muerte y tanto espiritual y físico pero si tú vienes en arrepentimiento en fe y dice Señor Jesús yo reconozco que soy pecador reconozco que tú eres el Señor Jesús que tú viniste viviste moriste fuiste a la cruz resucitaste estás a la diestra intercediendo por mí todo ese sacrificio lo pagaste por mí ¿sabes qué? lo acepto quiero hacerte el Señor y el Salvador de mi vida así que yo te invito para que hermano lo hagas y yo sé gloria a Dios que algunos lo han hecho y me han escrito después en línea y me han dicho hermano si hice oración de fe te invito para que nos sigas escribiendo y si necesitas material ayuda oración cuenta con nosotros que nosotros yo o cualquiera de nuestros hermanos que ya están siendo capacitados van a poder orar por ustedes gracias por ver el video Gracias.